Buenas gente, aquí estamos en un nuevo capítulo de Último Superviviente Si os acordáis, dejamos aquí en la cueva que hicimos una mini casa Y bueno, ya lo coloqué todo, mira, 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 qué bonito, qué bonito, qué bonito Y ya... ¡Ah! El teclado, vale Que no funciona el teclado, vale Pues mira, he hecho un par de camitas, ya sabéis que puse el creativo Gracias por los comentarios Lo conseguí después, ya sé que habría que abrir en LAN la línea Y bueno, puse un par de cuadritos, aquí una es para diamante, pero no voy a usarla Sin más, es como cuadro Y aquí, bueno, un par de cofres, esto ya dice en el capítulo Este cachito es el que no dice en el capítulo Con lo que, bueno, simplemente es una cama para dormir a las noches, vale Y para un checkpoint, por si nos matan Es que si no tenemos que salir arriba, tal Y entonces, bueno, ya sabéis todo el coñazo que es, ¿no? Pues nada, vamos a... Vamos a seguir, joder, si me funciona el teclado, claro Vamos a seguir un poquito más para adelante A ver, espera, lo primero Voy a poner... Voy a poner en fácil porque este... Bueno, ya sabéis que es una serie como de aprendizaje para mí Bueno, aprendizaje de recordar cómo va todo Porque es que no me acuerdo de nada ¿Por qué no me va la... ¿Qué le pasa al...? Ah, ahí Vale, ahora sí, joder, no sé qué le pasa al teclado A mí a un marco Sí, estoy probando con un marco y tal, pero bueno Vamos allá Cambiamos esto Espada de piedra, no, espada de piedra... Aquí está el de hierro Perfecto Voy a dejar aquí algunas cosas como esto, 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 esto... Esto, esto, todo esto voy a dejar aquí Total, no necesito Así, así... Esto voy a dejar por si acaso Quitamos Esto todo no he dicho Cubo 64 Uy, esto no Vale, pues vamos a dejar así Así y así Vale Como tenemos aquí mismo, pues podemos defendernos aquí mismo Vale Vale Vale, aquí teníamos hierro Perfecto, perfecto, perfecto Bueno, pues como os digo Este... Bueno, ya sabéis que esto es de aprendizaje Para aprender O para recordar Cómo se utilizaba Llevo muchísimo tiempo Desde... Desde la 1. algo O sea, 1.... 1.0 algo Que no utilizo de superviviente O sea, supervivencia Y no me he acordado de la mitad de las cosas Y luego las cosas nuevas que han añadido Pues ya sabéis ¡Eh! He escuchado algo Espera, que no vais a ver nada Ahí Espera, igual Tengo Ajustes de vídeo Ah, no, ya está en claro a tope Aquí hay mucho carbón Vamos a coger todo Vale Para freír todo Bueno, para freír Para hornear Para freír Vamos a freír huevos Vale Estoy esperando que no venga Ningún zombie de por ahí Que escucha uno ¡Oh! ¡Sí, señor! Le escucho muy cerca, tío No sé por qué Pero me da un... A ver Ahí ya está De ahí no va a poder pasar Vale Aquí no parece que haya más ¡Joder! El teclado Tengo que cambiar las pilas Pero ya Luego como tengo que ir a... A comprar una cosilla Pues voy a... Voy a comprar pilas Porque es que ya esto No se puede aguantar Vale Pues nada, yo creo que... Vamos a ir un poco más Hacia abajo Espera Es que no sé dónde le oigo Al... Al zombie No, no está por ahí No Vale ¡Hostias! Eh, quieto Vale Quieto Quieto Vale Vamos a intentar bajar Mira, hay otro creeper Y hay una araña Vente para aquí Perfecto Recogemos todo lo que nos da ¡Uy! Ostras, como nos caigamos ahí Con el creeper La cagamos Mira, aquí podemos ver ¡Ja, ja! Pedazo de ventana, eh Me gusta Me gusta, sí señor ¡Hala! Ahí te quedas Me gusta mucho además Hay una apertura, ¿no? Ahí A ver Vale Bien Pues voy a utilizar esto Para ver zombies desde aquí Voy a poner un... Así, una filita Eso es Desde aquí podemos ver Tranquilamente Perfecto, perfecto Me gusta esto Abrimos esto Perfectamente Ahí Ponemos todo bonito Y hacemos con una base Un poco más grande Vale Y desde aquí podemos salir Tranquilamente seguros Y de aquí podemos hacer La salida también Otra salida Sí, ¿por qué no? Saltamos de aquí Esto lo quitamos ¡Ueh! Hierro Joder, joder Hay un huevo de hierro aquí Lo principal es Oye, capítulo es cortito Que no lo he dicho Porque Tengo Bueno, tengo un montón de cosas Que hacer Las prácticas y tal Los exámenes y tal Y... Estoy muy atareado Por eso si algún día No traigo vídeos Por eso mismo Espero que estéis viendo algo Joder, se me olvidó poner esto Sí Pues eso Que si no traigo algún día Es por eso mismo Y no... No es por bagaje ni nada Y ya... Ya me perdonéis A ver Vale Aquí tenemos otro Cerramos aquí Y podemos abrir Ahí Vale Abrimos aquí para mirar Perfecto Ah, claro Está ahí Entonces Está más o menos aquí, ¿no? Ajá Mira dónde está Vale Podemos poner Podemos 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 Dejarme pensar un poco ¿Qué coño haces? Esperad un poco Tranquilos No pasa nada Joder Justo toca ahí Vale Tranquilos Eh Otra vez el teclado La leche Ahí Vamos a dejar haciendo hierro Lo primero Ahí Y ahora vamos a hacer aquí Cogemos madera Así Cogemos madera Y... Hacemos... ¿Cómo era? ¿No era así? ¿Cómo era, pues? Ah, no Coño Vale, vale No me acordaba Espera Y ahora con esto Creo que se hace así Eso es Se coge Y tenemos seis de estos Joder Venga, venga Ay, las pilas, tío Las pilas Ay, me están volviendo loco Las pilas Por favor, tío Que no puedo ni grabar el capítulo Vale Eh... También vamos a hornear otra cosa Ahora que estoy pensando Vamos a hacer una cosita Bien No hay nadie, ¿no? Vale Da miedo que hay alguien O algo Vale No hay nada Así me gusta Ahora ponemos aquí Oh, yeah Esto me gusta Así me gusta Sí, señor Vale Ahora sí Entonces, se sube aquí Y aquí podemos hacer una especie de puerta Por ejemplo No tenía pensado esto Pero ahora que he visto Igual Igual lo hago así Hago así Vale Y... Por ejemplo Ahora Podemos hacer aquí Espera Con piedra No se podrá hacer ¿No? Oh, sí Sí se puede Sí Vale Subimos aquí Eso es Vale Perfecto Eh... Esto ya tenemos listo Con lo que esto ¡Hostias! La leche Puñetera No le podré pegar desde aquí ¿No? No me jodas Tío Tengo un creeper en la puerta Tío O sea Tengo un puñetero creeper en la puerta ¿Dónde se ha metido? ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Se da capullo ¿Dónde está? ¡Oh, cabrón! ¡Joder! Es que no le veo, tío No le veo Y me falla ahora el teclado Vale ¡Miren! ¡Joder! A ver si me voy a reventar aquí La casa entera Vale Eh... Cogemos lo que hay que coger Aquí no viene nadie Vale Perfecto Bien Y... Vamos a hacer ahora Después de que sacamos esto Cogemos esto Y metemos Eh... ¿Dónde estás? Aquí Eso es Me acuerdo todavía De algunos cafreos No Crafters A ver Eh... Quiero hacer una cosa Voy a hacer como un fuerte aquí dentro ¿Vale? Aquí vigilamos si viene alguien Vale No viene nadie Voy a hacer un fuerte Para que no entren bichos ¿Vale? Entonces Mmm... A ver si ya está hecho Vale, sí Tenemos hecho Aquí quitamos esto Ponemos esto Eso es Vale Ya tenemos una parte tapada Y ahora lo que me interesa Eh... Esto voy a quitar Voy a quitar Voy a dejar eso ahí Sacamos la piedra De nadie, ¿no? Vale Que no venga nadie Porque me va a pillar De todas De todas Voy a entrar un momento Que no tengo suficiente Aquí está Y aquí está Vale, perfecto Bien Pues hacemos así Ahí Ahí Quitamos esto Y ahora Por último Vamos a hacer otras dos puertas Eh... No, aquí no Aquí Así Cogemos esas dos puertas Y las ponemos aquí Vale Que en caso de que me destrocen Prefío que me destrocen eso Que... Que esto ¿Vale? Vale, perfecto Y ahora ya Que estamos listos Ya podemos... Ya podemos preparar Todo lo que queremos Porque ya... Bueno, aquí tenemos ya La cueva preparada Tranquilamente Para estar No tenemos... No tenemos peligro alguno O eso creo Vamos Eso es Lo que voy a hacer Lo primero Es... Bueno, antorchas Pero voy a iluminar bien Este sitio Porque creo que si iluminas bien No te salen nada No te salen enemigos O eso tengo entendido Vale Iluminamos bien Y aquí Buah, esto está más iluminado Que yo Y aquí... Joder, el teclado Os juro que voy a ir a comprar Ahora mismo Abo la leche Eso es Y eso es Justo el último Vale Perfecto Ya voy a dejar aquí el capítulo Espero que os haya gustado Voy a... Voy a craftear una cosita más Que son palos Y... Y... Y carbón Pero... El carbón necesito Así que voy a coger el carbón Voy a hacer más palos Así Y ahora voy a poner aquí Y voy a poner... Así Eso es Saco 44 Perfecto Pues... Creo que ya está Con el... Ya tengo hierro Ya tengo... Vale, perfecto Pues nada Ha sido un capítulo de coger un poquito de hierro Hemos hecho este miradero de aquí Que está bastante bien La verdad Así... Si miramos Que viene por aquí Aquí lo que podemos hacer es una... Una entrada Bueno, pasa ahí por ahí Así A lo... A lo gozado Y... Y nada Espero que os haya gustado Si os ha gustado un like... Si os ha gustado un like y un favorito Y nos vemos la siguiente Adiós ¡Gracias!